El torniquete siempre tiene que estar listo por si lo tenemos que utilizar con nosotros mismos. Para ello tendremos la marca de la hora abierta y el diámetro del torniquete que sea superior a la de nuestro brazo y siempre pasado por la hebilla. ¿Por qué? Porque en el caso de que yo lo tenga que utilizar solo con una mano es tan sencillo como pasarlo fuerte y lo apretamos. Y a continuación pasamos con el molinete. Pasaremos el resto del velcro y cerraremos. El éxito de ese torniquete es el tirón inicial. Recordadlo. Y el llevar el torniquete salva vidas. ¡Hasta pronto!